¿Qué es el Tarteso? Se le ha leído la Ilíada de Homero y dijo, lo que cuenta la Ilíada no es una mentira, no es una ficción, no es poesía solo. Ahí está Troya, lo tomaron por loco. Y el tipo, siguiendo las indicaciones que sale en la Ilíada, encontró Troya, que fue una conmoción científica. ¿Cómo? Pero entonces las leyendas, claro, y la escuela alemana fue la primera que dijo, oye, atención a las leyendas y a la atención oral, que muchas veces hay una verdad abajo. Por eso, cuando digo el patrimonio de Tarteso, son la piedra y el oro y son sus mitos y leyendas porque tienen parte de verdad. Schulten quiso ser el Ieman español y de alguna forma lo consiguió. El libro electrónico ha tenido un desarrollo rápido, pero la verdad se ha estancado. Yo como editor, a mí me gusta más el papel porque es más bonito y una vez dicho eso, bueno, si la gente quiere consumir el libro electrónico está muy bien, ¿no? Nuestros libros están todos en e-book. La otra cosa es el pirateo, que eso ya es otro. Pero la verdad es que el libro papel ha vuelto a retomar, es decir, y el e-book se está atascando. Lo que se está demostrado es que en la mente humana tus circuitos neuronales funcionan mucho mejor con el papel que con la pantalla. Es decir, que la pantalla, como tú estás acostumbrado, tu circuito neuronal se hace en modo pantalla y el modo pantalla, como tú sabes, la inmediatez, el cambio, la interacción, está picoteando, con lo cual te cuesta tener el desarrollo. Y por eso en determinado libro el papel sigue siendo clarísimamente eso.